Bueno, entonces, como hemos dicho, vamos a empezar una ronda. Quien quiera intervenir, que levante la mano. Y, bueno, aunque nos hemos retrasado un poco, realmente disponemos de tiempo como para poder hacer preguntas y responderlas. O sea, que no haya, desde ese punto de vista, que no haya limitaciones. Bueno, buenos días. Lo que habéis expuesto ha sido una fantasía. El problema que veo en la sala es que posiblemente tendréis que poner, Juan Ignacio, pues algunos medios para atraer más gente, porque es una pena tener a este grupo de personas lo bien que ha hablado en temas que no conocemos mucha gente. De hecho, por lo menos no conozco, pero lo hemos entendido bastante bien. Entonces, como tú, Juan Ignacio, estás metido en esto, estás metido en Alhóndiga, para mí todo lo que he visto hasta ahora, esta ha sido la mejor con diferencia, pero la pena es que la sala está casi vacía. Y entonces habrá que hacer más promoción. En gente que igual como yo está medio retirado y que tenéis que hacer venir aquí, porque es una pena, es una maravilla todo esto. Te felicito por la gente que has traído, por los profesionales, y a todos ellos muchas gracias porque habéis estado fantásticos. Bueno, es cierto que en este momento queda poca gente, pero esto lo han visto muchas personas, por internet lo han visto centenares de personas, y lo van a ver miles de personas. O sea que, digamos que desde ese punto de vista, habrá que hacer esfuerzos para efectivamente traer más gente, pero va a tener resultados. Gracias. Yo quería preguntar a Fernando de la Cruz, que me ha impresionado con esto de que hay 10 a la 30 bacterias en la biosfera, y me gustaría saber cómo las ha contado. Y la preguntaba muy en serio, claro. Bueno, no las he contado yo. Te puedo dar la referencia que es un artículo de PNAS, que se llama así de Unseen Majority o algo así, y la manera de contarlo, como cuentan la superficie vegetal, o por ejemplo, como cuentan cuánto CO2 está almacenado en la biblioteca Pompidou, y por eso piden una subvención a la Unión Europea, y se la dan a los franceses por ser un sumidero de CO2, o sea, que debíamos aprender. Todo eso tú calculas en un área determinada cuánto hay y multiplicas por el volumen que tienes. La mayoría de las bacterias están en el mar, y entonces tú calculas por la... O sea, se cuenta. Hay gente que se dedica a eso. Y no es un número bastante exacto, digamos. ¿Y las bacterias no cultivables, o sea, la ayuda? La inmensa mayoría de las bacterias que hay en el mar y en el suelo son no cultivables hasta que se aprenda cómo se cultivan. O están en sucesivos... Las bacterias no se mueren como nosotros. Nosotros cuando nos morimos nos desmoronamos y nuestras estructuras celulares se descomponen. Las bacterias pasan por sucesivos estados de quiescencia y siguen manteniendo actividades metabólicas. Por ejemplo, han recuperado bacterias de rocas volcánicas de hace tres mil y pico millones de años que tienen dentro material orgánico y tienen actividades biológicas. O sea, que no se reproducen. Entonces, digamos, el 99,9% de las bacterias que hay en el mundo no se pueden cultivar. En el mar y en el suelo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, otra cosa. En el mar, tú coges ahora, vas aquí a la sopelana, coges agua del mar, la concentración de bacteriófagos, o sea, de virus que se comen a las bacterias que hay en el mar, es de 10 a la 8 por mililitro. Hay de 100 millones de bacteriófagos por mililitro de agua. Lo cual quiere decir que están comiendo bacterias todo el rato, básicamente. Y las bacterias las cuentas porque tú coges una cantidad de agua del mar, pones un microlitro en un porta que tiene, ya sabes, una cuadrícula y tal, y cuentas el número de objetos que ves. No sigo, pero vamos, en el agua del mar me parece, o en agua, me parece más factible, pero en tierra debe ser muy difícil. En la tierra es lo mismo. Tú, maneras que se hacen, ¿eh? Bueno, tú diluyes las partículas de tierra y agitas, como he hecho yo, un gramo de tierra y tal, y te salen una serie de partículas que por el tamaño y tal, tú puedes calcular. Pero además, si quieres ver propiedades biológicas, echas ATP y ves actividad ATPasa. Y cuentas. Entonces, tú puedes contar. En el suelo se cuentan bacterias perfectamente. Con todos los errores de estas cosas, ¿no? Pero que eso te da igual, los errores. Me imagino que no me ponga suspenso si hay 10 a la 31 en vez de 10 a la 30. Que ya lo sé, pero... Sí. Bueno, a lo mejor hago un par de preguntas. La primera, quizás, no sé si el primer, Carlos Matute quizás era el primer ponente. El tema del Alzheimer, hemos visto en la televisión algún documental, el tema del estudio de las monjas, que conocerá, en el cual se descubre que monjas que tenían facultades totalmente normales, al poco mueren y se descubre que tienen los anillos, bueno, los ovillos afebrales y todo esto. Y los estudiosos hablan de que no es esa la causa, sino la inflamación del cerebro. Pero, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Porque parece que efectivamente se comprueba en personas que toman antiinflamatorios que no tienen Alzheimer. Y yo, a lo mejor hago otra cuestión, si puede ser, para dejar paso a los demás. El tema de que aquí quizás es un poco de crítica, ¿no? Yo soy psicólogo, no es que trate mucho a la gente, pero, claro, aquí se hace ver que prácticamente la única solución a los problemas cerebrales es el, digamos, sí fármacos, pero sobre todo en algunos prácticamente no hay solución para el de Tourette. Si no hay fármacos, no hay ninguna solución, excepto la intervención, como el caso del Parkinson, ¿no? Quiere decir que hay, parece ser que hay terapias, hay terapias para las obsesiones, bueno, yo lo sé que hay terapias y efectivas, es decir, que no se quede la idea de que solo la intervención de cirugía o los medicamentos tienen efectividad, no hay terapias. En el tema de los antiinflamatorios, había una imagen que mostraba la microglía, son células que representan de alguna manera el sistema inmune y que se activan durante los procesos de neuroinflamación. Experimentalmente, hay muchos paradigmas en los que se comprueba que la inflamación es beneficiosa para el resultado final del proceso patológico reproducido en animales, en laboratorio, pero en otros casos es a la inversa. Se ve que la neuroinflamación, la microgliosis, si se quiere llamar de otra manera, es perjudicial porque una vez exacerbada contribuye al daño neuronal. Esto a nivel experimental. A nivel terapéutico, en todas las enfermedades que cursan con daño cerebral y en particular neurodegenerativo, hay neuroinflamación y microgliosis. Durante una época, sobre todo a principio de la década pasada, se consideró que el uso de agentes antiinflamatorios podía ser, podía ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en particular. Sin embargo, esa idea no progresó, se estancó. es decir, que no está claro y desde el punto de vista de explotar esa circunstancia para el desarrollo de nuevos fármacos anti-Alzheimer, digamos, que ha fracasado, entre comillas, a no ser que hay nuevos desarrollos. Esto en relación con la primera pregunta. En relación con la segunda, quizá, muchas veces, al hablar del cerebro, también probablemente por fijarnos mucho en las moléculas y en las bases moleculares de las enfermedades, no traducimos la idea de que no todas las terapias son farmacológicas. Si eso es así, yo lo lamento. Desde luego que hay otro tipo de intervenciones terapéuticas y los neuropsicólogos lo saben bien. De hecho, a lo largo de la presentación he tratado de traducir, de transmitir la idea que una vida sana, algo que es de sentido común, es decir, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, la actividad intelectual, etcétera, etcétera, tiene una repercusión obvia sobre la salud y, en particular, hay una constatación de que, aunque no es fácil de objetivar, de que eso hay evidencias claras de que puede retrasar el inicio de la enfermedad alzheimer en particular. Y eso es particularmente llamativo, las intervenciones no farmacológicas, sobre todo cuando hay daño cerebral, en el que hemos visto en la película varios casos en la que el entrenamiento conductual produce una mejora en las condiciones de vida del paciente que son absolutamente espectaculares. O sea, que en el cerebro hay muchas maneras de intervenir y solo una de ellas es con fármacos. Hay otras. Sí, para el profesor de la Cruz, sobre el tema de las bacterias que se han hecho multiresistentes a los antibióticos y posiblemente sucumbiremos como especie, como otros organismos animales, algunos han sucumbido, pero hay muchos que no y no han tenido antibióticos, no han sucumbido aún y posiblemente ahí están. Bueno, yo no creo que la especie va a sucumbir por ataques de patógenos. Las especies, los patógenos tienen un papel muy importante en reducir el número de individuos de una especie y llega un momento que si la especie no es capaz de producir diversidad suficiente desaparece y las especies desaparecen y las especies desaparecen muchas veces y las civilizaciones humanas han desaparecido muchas veces por problemas de enfermedades y cosas así. Entonces, ahora la especie humana está muy bien porque es muy joven, digamos, genéticamente está muy bien preparada y los organismos que nos infectan están aprendiendo cómo poder con nosotros. Ahora nosotros, gracias a la cultura y todo eso, hemos inventado los antibióticos, se supone que inventaremos otras cosas y realmente yo, aparte de títulos periodísticos, no creo que nos vayan a... que las bacterias nos vayan a ser la causa de nuestra desaparición. A lo mejor los políticos incompetentes sí tienen más parte en la... en la caída que va a tener por lo menos la civilización española o tal o europea, pero bueno, en muchas especies se ve que no consiguen superar determinados tipos de infecciones y tal y cual y sus números decaen y esa especie desaparece. Vienen otras o variantes de un bicho, claro, pasa que ahora los humanos llenamos todo el mundo, o sea, no hay alternativa. Antes, si tenían un problema, por ejemplo, los indios Inui que estaban en Canadá o en Groenlandia y desaparecía esa civilización como una que hubo en Groenlandia y tal o los de la isla de Pascua por lo que sea porque agotaron sus provisiones y tal, hay otras para resolverlo. El problema es que nosotros ya, para bien o para mal, ya somos una comunidad, una población nada más. Entonces, el problema es ese, el problema es que ahora lo que nos ataque a nosotros ataca a todos. Pero vamos, en realidad no tengo yo ningún miedo a que nos maten las bacterias. Hola, buenos días. Juan Ignacio, bueno, yo soy neurólogo jubilado, sigo en actividad porque me interesa mucho el mundo del cerebro y el mundo de la biología en general. Dado que la cátedra es cultura y ciencia, yo creo que sí que hay una cultura de la ciencia, o sea, una divulgación de la ciencia afortunadamente y sea bienvenida, pero lo que echa en falta es la ciencia de la cultura, o sea, en el sentido que la cultura es un elemento biológico que organiza la conectividad del cerebro humano y entonces yo creo que se analiza poco la cultura en sí misma como un elemento definidor de la conectividad y entonces yo creo que hay muchas enfermedades o padecimientos más bien, la fibromangia podría ser uno de ellos, en el cual hay un problema de conectividad por contenidos culturales divulgados y no criticados, entonces yo creo que eso es un problema que tenemos hoy en día la facilidad con la que la cultura invade la conectividad del cerebro humano. Bueno, no es un tema del que yo sepa, con lo cual no voy a poder pronunciarme, pero sí es cierto que es un tema para tratar muy interesante, eso estoy absolutamente de acuerdo. yo creo que hay una especie de gran divorcio entre, no ya la famosa brecha entre las ciencias y las letras, sino hay un gran divorcio también entre quienes estudian la cultura y como fenómeno, vamos a decir, los antropólogos culturales y quienes nos dedicamos a la ciencia. Y hay algunos campos de la de la ciencia en la que este asunto se está empezando a tratar, pero en otros campos no se está empezando a tratar. Voy a poner un ejemplo. está empezando a estudiarse el modo en el que se produce una cosa que se llama coevolución genético-cultural, que es cómo una adquisición cultural está determinando la aparición de determinadas adaptaciones genéticas. Y esto puede sonar muy raro, pues sencillamente la capacidad, por ejemplo, para retener la digestión de leche en adultos, es un ejemplo de este caso. Es posterior, esta es una capacidad posterior a la ganadería, al desarrollo de la ganadería, y por lo tanto es un caso en el que se comproba la incidencia de un elemento cultural en una adaptación biológica. La misma capacidad para asimilar almidón también, glucógeno y almidón, bueno, almidón fundamentalmente, que se basa, como lo asimilamos, en una duplicación de la adaptación genética, tengo entendido, tiene que ver con el neolítico y con el desarrollo de la agricultura. Y muy probablemente haya fenómenos de esta naturaleza en distintos niveles, por ejemplo, en relación con el idioma también, con los idiomas, con la lengua. Es muy posible que haya diferencias entre quienes utilizan lenguas tonales, por ejemplo, y quienes no utilizan lenguas tonales, que no sean solo diferencias en la capacidad. Por lo tanto, ahí se están empezando a explorar muchas vías en este sentido y desde ese punto de vista yo me imagino que también se empezarán o se estarán empezando a explorar y habrá un campo importante para analizar el modo en el que la cultura incide en las conexiones, simplemente, en las relaciones que se producen dentro de la máquina, de la máquina de la mente. O sea que sí, coincido con esa necesidad de abordar estos temas también desde ese punto de vista y bueno, pues será una cuestión a considerar, de hecho, para futuros seminarios o conferencias, etcétera. Hola. Bueno, a mí me gustaría saber la opinión de la mesa y estando Pampa, por ejemplo, aquí o Fernando de la Cruz, un poco una visión local y una visión desde Madrid, no sé. Habla Ufermín, a Pesteguía, del periodismo especializado y de salud en tiempo de crisis y a mí sí me gustaría escuchar un poco de reflexión y de análisis en torno a cómo este contexto económico afecta al sistema científico ahora mismo, tanto a la investigación en cantidad y en calidad como a la difusión en sí, ¿no? ¿Qué evolución es? Igual, Pampa, si tenéis vosotros indicadores desde el SINC de qué producción se está haciendo ahora y qué tendencias se están viendo ya. Hay un poco de reflexión en ese sentido, por favor. Gracias. Pues la verdad es que yo no tengo las cifras. Las puedes consultar, hay una web que se llama Icono, que es el Observatorio Español de Imas de Masí. Bueno, busca Icono en Google y lo encuentras y ahí puedes consultar todas las cifras de investigación en nuestro país. Además, es bastante útil para periodistas y también para científicos. Es una herramienta que a mí me sirve bastante para saber qué se está invirtiendo en cada campo y qué se produce en cada campo. Después, sobre lo que comentas, ¿no? De cómo afecta en tiempo de crisis la crisis por ejemplo al periodismo. O sea, yo te voy a hablar de mi campo. Pues es evidente, es lo que ha contado antes Fermín. Cuando se dice que el periodismo ha muerto, yo siempre me enfado un poco, el periodismo no ha muerto. Hay muy buenos periodistas, el problema es que hay un modelo de negocio que está en crisis sobre la empresa periodística y, sin embargo, hay un montón de buenos periodistas que están en el paro. Y, sí me gustaría aquí llamar la atención sobre una cosa que no sé si la población es muy consciente de que si no hay periodistas pues no hay democracia. Es así. Si no nos cuentan los periodistas las cosas que pasan hay muchas cosas de las que no nos estaríamos enterando nadie y de las que queremos estar informados. No solamente hablo de ciencia y de salud, hablo también de cualquier otro ámbito de la realidad. Y, bueno, si quieres seguir contestando tú. No sé, no hay poco más que decir. Yo creo que estamos en una crisis profunda y ya lo he explicado un poco que Internet no tiene la culpa de todo esto. Internet es una herramienta más que se adaptará a esta situación y que se necesitan periodistas pues que se lo pregunten en Cuenca que ya lo he comentado. En este país no sabríamos todo lo que está pasando ni todo lo que nos han robado muchas partes públicas y privadas si no fuera por los jueces y si no fuera por los periodistas. No sé qué más. Sí, yo quería hacer una pregunta a Esperanza y a Fermín en relación a la especialización en el campo de la salud y de la ciencia y el periodismo. ¿En qué grado pensáis que el periodismo científico debe estar cubierto o los científicos en sí podrían ser unos buenos divulgadores y hacer la labor periodística científica o de salud? La formación de un periodista es muy generalista entonces pensáis que en realidad podría ser una rama de la ciencia el periodismo científico o una especialización del periodismo la ciencia. Es decir, en vuestra experiencia ¿quién creéis que está mejor formado? Porque creo que compartís o convivís científicos que hacen periodismo y periodistas que hacen periodismo científico. ¿En qué grado creéis que la especialización es mejor desde la rama del periodismo de la ciencia? Para ser buen comunicador lo que hay que saber es de comunicación y estoy seguro que cualquier científico puede llegar a ser muy buen comunicador y estoy convencido de que cualquier científico no vale para hacerlo de hecho hay grandes eminencias que son incapaces de ponerse delante de un micrófono para hablar. Yo creo que la comunicación fundamentalmente deben hacer las periodistas pero eso no quiere decir que no haya científicos que puedan hacerlo en mi periódico no solo trabajan licenciados en periodismo sino que también trabajan licenciados en historia en derecho y en otras ramas del saber. Dicho esto me parece que a veces los profesionales de la ciencia minusvaloran la capacidad que tiene un periodista para comunicar a fin de cuentas somos profesionales de la comunicación y yo también suelo decir que no creo que el hecho de saber de salud me permita me autorice a mí para meterme dentro de un quirófano yo puedo saber mucho de salud pero no puedo atender a un paciente y creo que en líneas generales los científicos deberían investigar y los comunicadores dedicarnos a la comunicación. A ver, mi respuesta estoy de acuerdo con lo que dice Fermín pero además es que me gustaría diferenciar dos cosas dos actividades la divulgación y el periodismo no son la misma cosa un científico que es un buen comunicador podrá hacer muy buena divulgación de su ciencia o de otras ciencias si hace periodismo entonces es porque estará dando noticias y las estará dando con unas técnicas concretas que son las del periodismo de una manera concreta y atrás del canal que sea pero estará dando noticias el periodista da noticias informa y el divulgador acerca a la sociedad conceptos que normalmente son pues complicados de contar luego otra historia por ejemplo yo estudié física en la universidad pero yo no soy física yo no soy científica yo soy periodista porque hago periodismo luego me especialice a través de un máster y o sea me refiero a que es un científico el que estudia una carrera de ciencias no que es un periodista el que hace periodismo simplemente y hay muchos periodistas científicos hoy en este país de hecho pues no sé si la mitad habrán estudiado primero una carrera de ciencias y luego se han especializado en periodismo no significa que lo vayan a hacer mejor el periodista que estudió la licenciatura de periodismo pues podrá cubrir ciencia igual que podría haber cubierto moda sin haber estudiado en un en un un taller de costura quería remarcar lo que habéis dicho vosotros el ejemplo ha sido el magnífico documental probablemente un neurobiólogo un médico no hubiera hecho un documental tan fantástico como el que nos han presentado porque es importante técnicas que los científicos no conocen para comunicar y sin embargo un poco también la sociedad desde el ministerio se está demandando que el científico comunique y podemos comunicar hasta donde nos llegan nuestras capacidades y formación o sea que efectivamente yo estoy de acuerdo con vosotros que zapatero a tus zapatos y que en realidad las técnicas de comunicación y periodismo son muy específicas y que los científicos podemos llegar hasta un nivel hasta un punto pero se nos está pidiendo quizás también el comunicar utilizando medios que no conocemos o sea que yo creo que yo estoy a favor también de que haya esa compenetración entre el periodismo y la ciencia y que vosotros os encargáis especialmente de divulgar la ciencia aunque haya buenos comunicadores efectivamente como habéis comentado hay una pregunta que se ha hecho y que en parte ha quedado poco contestada se refiere al efecto de la crisis sobre la ciencia bueno sin ir a Icono con un error bastante aceptable se puede decir que los fondos para investigación del Estado Español de 2008 hasta ahora han decrecido en un 40% un 40% parece mucho pero es muchísimo más porque claro hay una cantidad fija que son los salarios de los funcionarios entre los cuales tengo el honor de encontrarme que se siguen pagando la situación actual del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Buque Insignia de la Investigación Española es que tiene dinero para pagar las nóminas hasta diciembre tiene dinero para pagar la luz calefacción electricidad hasta septiembre y no tiene más y no tiene más eso sí a los científicos que son capaces de traer dinero del exterior les deja usar su dinero para hacer investigación o sea no es como la Complutense que les quita el dinero de investigación para pagar las nóminas o sea todavía se puede ser peor pero esa es exactamente la situación que estamos y todavía es peor porque cuando un laboratorio se cierra como se están cerrando laboratorios no es para abrirlo el año que viene es decir cuando en cinco o seis años ojo con dos partidos distintos en el poder y que han funcionado completamente de acuerdo cuando en cinco años se pierde un 40% de presupuesto se tarda veinte años en recuperarlo en otras palabras la ciencia española está acabada o nos pareció en un momento que esto era un país normal pero no hemos vuelto a lo de toda la vida y ese era un dato eso es un dato muy importante yo no quería que quedara esto sin comentarse aquí aprovecho para preguntarle a Fernando Hunda si el riñón ese que nos que hemos visto es que yo lo vi el otro día en Natural Medicine creo que salió si vamos a ver pronto riñones como ese siendo trasplantados en personas que lo necesitan si el riñón era riñón de rata y entonces lo que si han demostrado es un riñón funcional es decir que tiene capacidad para filtrar orina que no es poco que es lo que debe hacer realmente el riñón y lo hace con eficacia claro queda ahí extrapolarlo ya al humano pues es muy complicado de hecho los trasplantes de riñones funcionan relativamente bien y no hay rechazos y demás porque ya existen técnicas muy apropiadas para que a pesar de que no sean listo compatibles o que sea o que haya algún problema pues ahí se previene y no es decir yo creo que más que nada el hecho de que sea un riñón es más bien un acto experimental de poder demostrar que es un que se pueden hacer órganos artificiales se pueden crear órganos artificiales porque lo interesante de esto aparte de que ha funcionado bien es que se ha sido capaz de como decía antes de celularizar y recelularizar un tejido que eso es lo que da la base para bueno que en el futuro se puedan generar órganos tan importantes como el riñón pero que sean distintos al riñón y que permitan que se puedan sustituir o aquellos que están lesionados ahora yo no lo veo para que se ocurra inmediatamente realmente esto es un pequeño avance o sea es un avance que se puede conseguir en el laboratorio pero nada más yo lo dejaría ahí solamente bueno me parece que no hay más preguntas y como es una hora prudente porque son las dos y diez prácticamente vamos a dar por concluida la sesión yo reitero el agradecimiento a las personas que han participado y a los asistentes y bueno les emplazo a que el año que viene pues volvamos a vernos aquí con ocasión del seminario que para entonces organicemos Esquerra y Casco aplausos aplausos y y